Oye, pasó lo que te dice que pasa, tengo carne visto más, no es, ¿con quién? Vamos todos a bailar, al estilo africano, si no lo sabes bailar, yo te enseñaré mi hermano. A ti te gusta la bomba, y te gusta el vaquine, para que goces ahora, tengo con Víctor Manuel. Checheco, le, que hablo de lo que sé, checheco quizá, con pisaranga, esto no salió de chamba, ya que hay sin arca, se juntaron los que manda, oye, que no pesen los pies, checheco quizá, en esta moña tú no guisas, le vamos a volar la sopanda, con el pedúo no te lamba, a él, a él, bicheo no es. Oye, está bien, está bien. Oye, llama el cole, punte con Víctor Manuel, ella en base, africano es el bembe, llegó el cocoló, que le sobra guararé, yo se la pongo donde más le gusta a usted, la tapa al pomo, yo jodo a todos estos palomos, estoy dando clase, y ellos se preguntan, esto es la risa, tú eres cacarita, suma el papa a un pa, cójense de la panita, checheco quizá, pa' los negritos lo guisas, con pisaranga, esto no salió de chamba, ya que hay sin arca, se juntaron los que manda, oye, que no pesen los pies, checheco quizá, en esta moña tú no guisas, con pisaranga, le vamos a volar la sopanda, con este dúo no te lamba, a él, a él, bicheo no es. Oye, 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 tú me hablaste, tú me hablaste de vender copias, y te devolvieron hasta los pirateados, fíjate de tranquilo, jajaja, este es Tego Calderón, el mamo entao, con los cocoroco, Víctor Manuel, ¿qué fue? Se juntaron los mejores, pa' cantarle a mis raíces, Víctor Manuel el sonero, Tego Calderón, el biche, no me tires cascarita, es mejor que ni me roces, porque para defenderme, yo me traje a Tego pa' que te destroce, Checheco quizá, ¿por qué llevas tanta prisa? Con pisaranga, me voy a llevar en volanda, que a quechiranga, a él, y se lo tengo otra vez, que checole, dime que ve, que checheco quizá, no se complica, no me des la espalda, que a quechiranga, a él, es que tu guagua se fue, hace ratón y queso, Víctor Manuel, déjale caer tú el peso, como yo, yo me la como, está bien, está bien, ¿qué más puedo hacer? El on del dos, los cocoroco, dejando locos a estos socotromos, yo creo que esto se acabó, vamos a dejársela ahí, África me llama, el ombro de la youngerše es la espalda, no, Jesús, gracias, gracias, Gracias por ver el video.